Gracias, Palmira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches después de un día cálido para esta época del año. Vamos a darle un vistazo a las temperaturas en este momento en el centro de Los Ángeles, 63 grados. Van a ir 61 grados hacia la parte sur y este en lo que es Corona y Riverside, 58 grados. Está mayormente nublado en este momento, pero ya después de la medianoche esas nubes estarán disipando. La mínima en Los Ángeles, 52 grados para mañana. Esperamos eso sí, alto oleaje peligrosísimo de 10 hasta 12 pies de altura. Las olas, corriente de resaca, también esto para las costas de Santa Bárbara y también San Luis Obispo. La advertencia de alto oleaje será vigente del viernes al sábado. Tómalo en cuenta, puede ser un poquito peligroso. Aquí le presento las temperaturas máximas para el día de mañana. Ya viernes social estarán aumentando entre 3 a 5 grados más que el día de hoy en el rango de los 70 y los 60 grados elevadas para esta época del año. Más adelante estaremos hablando sobre los fuertes vientos de Santa Ana que se esperan para este fin de semana. La advertencia de alto oleaje será vigente del viernes al sábado. Tómalo en cuenta, puede ser un poquito peligroso. Aquí le presento las temperaturas más en el momento, pero ya después de la medianoche esas nubes estarán disipando. La mínima en Los Ángeles, 52 grados para mañana. Esperamos eso sí, alto oleaje peligrosísimo de 10 hasta 12 pies de altura. Las olas, corriente de resaca también, esto para las costas de Santa Bárbara y también San Luis Obispo. Gracias Palmira, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches después de un día cálido para esta época del año. Vamos a darle un vistazo a las temperaturas en este momento en el centro de Los Ángeles, 63 grados. Van a ir 61 grados hacia la parte sur y este en lo que es Corona y Riverside, 58 grados. Está mayormente nublado en este momento.